bueno esta es la medium esta es la más chiquitita hay una que es muy grande y esta es la más pequeñita que tiene shimano de portaseñuelos con acabado así como si fuera en carbono que no lo he por supuesto pero la teníamos súper agotada para meter un 12 señuelito ahí vale con un bolsillo delante y para colgarte el aquí en el lateral en la web tendréis el precio y la descripción y lo que mide